Ay, ven acá de Gracima. Tú estás como rara. ¿Qué es lo que los tigres del helado? Manolo, llegan los tigres con el helado. Se te ve en la cara. Oye, y maquilladita. ¿Van a comprar el helado o no van a comprar? Tranquilo, que tú no sabes que es que tú está escuchando ese tigre. El nuevo santo de la bachata, napo santo. Explícale, que no entiendes. El napo de la mar. A mí no me importa, solo quiero vender mi helado, ¿ok? Tato, patrón, aquí está la moña. Trygan el helado, trygan. Yo también, mami, que tú tienes otro. Que este tigre te saca tu lechita bien, mami, que tú tienes otro. Fuera relajo, FBI, lo paran ahí mismo. Bato, pero usted no oye, que lo pare ahí. Ellos parece que no entienden. Loco, pero relajando. Prieto, ayúdame, prieto, ven. Espera, te no lo muevas. ¿Y por qué tú siempre vas a poner más grande? Ay, que tú sabes que me gusta la adrenalina. Bueno, al menos coronamos con la misión, tenemos los de to. ¿Pero es tu helado? Venga acá, loco, una pregunta inquietante que me está inquietando y que me tiene inquieto por la inquietación y la inquietación y la vaina. ¿Dónde está la jodía droga? Pues entonces te vas a quedar impuesto y por la inquietación en rumaldita madre, lo que sea lo que tú hayas dicho. Yo no prego con droga, yo prego es con helado. Buenas tardes, vengo a hacer la entrega de un helado. FBI, no para mí mismo. ¿Qué lo va a parar, compadre? Deja la inquieta, coño. Cobra, 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 cobra. Yanyi. Le doy una de las mejores misiones que ni en GTA V y vienen y la cagan. No, maestro, mala de uno, en verdad. Lo que pasa es que nos distraímos escuchando al napo de la malga. Usted sabe que ven acá de gracima y cualquiera se distrae, pero... ¿Y quién diablo es el napo de la malga? Mira, mujer, conéctame a la computadora y al internet que voy ahorita para ver si el napo subió otra bachata. ¿Sí me entiendes que estoy fundido con el napo? Siempre estoy fundido con el napo, con el napo. Estoy fundido con él. Entonces yo le estoy echando un boche y tú vienes de creativo y te ponen a hablar de que del napo. Sí, yo he escuchado esa bachata del napo. Eso no se me quiere salir de la cabeza. La cuestión es... ¿Ya la conectaste del internet? Ok, si ya la conectaste, ve el colmado y cómprame un extra viejo de lo grande. Sí, los cuartos están ahí abajo de la almohada. Que me voy a amargar ahorita escuchando esa bachata. Dale, hablamos ahora. Ah, pero que tú vas a seguir, ¿verdad? Sí, 500 pesos abajo de la almohada. Cógelo. Ok, ve, 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 ve. Dí, dí, dígame ahora, maestro. Tu maldita ma... Aló, mira, mami, gracias que llamaste. Mira, coge 500 pesos debajo de la gaveta. Ponme el napo y guárdame un extra viejo ahí que me voy a amargar ahorita, ¿ok? Está bien. Ey, ¿me guardaste el romo? Yo lo que quiero saber, ¿qué cuero a ti te pegó los cuernos? Que tú me dijiste a mí que te guarde un romo con una bachata encendida. Eso era, para cambiarle el tema al jefe. Y funcionó. Ah, sí, como que yo nací ayer, ¿eh? Tienen que buscar estas dos rubias y tráenla aquí sanas y salvas. Loco, no entra ahí, no... ¿Qué ustedes quieren? Ajá, maestro, ¿no lo quiere decirle algo? Vamos, maestro, para que nos dé la misión esa de traer a las rubias para acá, ¿sí me entiendes? Porque nosotros nos llevamos bien con las mujeres rubias, ¿se les llegan? Nosotros, a ser negros, tenemos que llevarnos bien con la gente rubia, ¿sí me entiendes? Tato, pero bálvaro... No le damos comidas a los pobres. Ven acá, loco. Entonces tú me estás diciendo, yo tengo que irme atrás y este hijo de perra tiene que ir adelante, ¿ok? Eso es lo que tú me estás tratando de decir. Eso mismo. Tú me lo vas a pagar a esa misma mamá. Tú sabes que cuando llegamos a la fiesta, eso fue bobo, bobo. Mira, el pirulis tiene calor, ábreme la ventana, por favor. ¡Pero el diablo! Mira, que este perra va a ser con ese accidente, que cualquiera lo suelta, coño. Oye, mira, no lo suelta porque dentro depende de mi trabajo. ¡Ay! ¡Pues, están bien ahí atrás! ¿Y tú, Manolo, está bien? Sí, tenga tu mano. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ya la marcamos, ya, la marcamos. Papá, que usted va a inventar. A matarme yo mismo antes que me lo haga otro. Jefe, tenemos que decirle algo. Sí, jefe, es que las mujeres llegaron bien, sana y salva. La misión fue un éxito. ¡No, mentira! Y van para las fiestas pronto, ya. Espera, tú vas a ver esta vaina, que ni Jóvilus lo hace. ¿Qué es lo que es mío? Necesito una vaina. ¡Ey, espérate! ¿Y eso qué pasa? ¡Bárbaro, pero qué peluche! Ve acá, ¿cómo que qué peluche, compadre? Tómete peluche, ven, toma. Mana, ¿qué tú quieres? Pero mira quienes vienen a la fiesta. Oh, pero mira quienes están aquí, las rubias de mentiras. Ah, de mentiras, tú vienes curando con uno. Nosotros vimos el video donde tú estabas haciendo el 69 y te les cagaste encima el tipo. Sí, 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 pasaste. Igual que la mamá tuya. Oh, no, vamos a curar con May, entonces. La May tuya es tan vieja y tan fea que cuando ella se viene, la leche sale en polvo y se viene así. Tu mamá es tan fea y tan vieja que cuando nació, dijeron, llamen a los foques, que no hay que hacerle manito el pupón. Ah, pues ya quieren bailar, entonces. ¿Qué es lo que es una competencia, Chiminito? ¡Pues le dimos cuero! ¡Uh, bárbaro! Ese tú tiene un carro, yo tengo un motor. Mierda, perdimos. Ustedes se aguantan, que es tu hora que va a empezar. ¡Bú! ¿Y ahora? Maestro, y meto yo el alimen agrio, llévese de mi papá. ¡Mire esa pelucha, mi loco! Esa la llevaré a casa con papá. Que lo que es corazón de mondongo, cuando te veo me decompongo. Cuando te veo me decompongo. ¿No te gustaría terminar en una silla rueda? ¿Qué es lo que es? La tres, lo de anoche fue increíble. Muévelo, muévelo. Ey, ven, que el camino está por aquí. Sape para allá. Lo siento por ti, preto feo, tú no eres mi tipo. Esa es mi mujer, pero ella no lo sabe. Bueno, hoy vamos a salir de compras. E iban subiendo. ¡Ves, ves, 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 bárbaro! Son blancos. Esos son de orograno. ¡Guacala! ¡Qué oye, entra rápido! ¡Ay, qué lo que es, mi amor! Mírate en el salón, poniéndome hermosísima para ti. ¡Para ti, ¿quién fue ese tipo que entró ahí? ¡Ay, esa cabezota no me entra por eso, oye, tititico! ¡No, eso tiene que te le va a salir o algo! ¡Ay, ay, entró! ¿Cómo fue que fue lo que yo escuché? Yo te dije que todos los sombraron iguales. ¡Guau, qué bendición! Necesita, muchacho, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? Ven, para ayudarte, ven, ven, ven. ¡Vale, sube! ¡Que sube, entra, ven! ¡Entró! ¡Sí! Piensa rápido, mami Jordan o la hermana de Yailin. Ahí va tú con lo tuyo. Pero yo le daría a la mami Jordan 50 veces. ¡Ah, qué heroso, compadre! ¿De dónde van las mujeres saliendo? Oh, ¿la van a tracar? Vamos a caerle atrás, pero que no sepan, ¿ok? ¡Ah, pero esta mujer del diablo tiene el diablo, eh! ¡Mi cartera, ven, que tengo unos cuartos ahí! ¡Ay, mierda, es el diablo que me está cayendo atrás! ¡Ay, pobre, que te baste ahora! ¡Ah, pero es la que te traga, es la mujer del diablo, eh! ¡Espérate! ¡Cayo Nara! Creíste que te iba a salir con la tuya, pariguayo. ¿Y ahora la subasta? ¿Cuánto ofrecen por mí? ¿Ofrece, coño? Eh, eh, dos mil pesos aquí. Ok, ¿alguien ofrece algo más? ¿Nadie ofrece algo más? Veinte mil tululuce. Ok, bendita. ¿Y ahora Josefina? ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? ¿Te toca a ti? Uy, esa es la chica que me llevaría a casa. ¡Doscientos pesos! ¡Qué chistoso! Diez mil tululuce contado. ¡Trenta mil aquí! ¡Ah! Cuarenta mil tululucema, pa' no coger lucha. Cincuenta mil tululuce, uno encima de... ¡Mendita! ¡No, no me entreguen ese tipo, no! Venga acá, lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Guau, un día soleado como hoy es perfecto para dejar salir a pasear al ganso. La trea anda por ahí. Cobran a su chica. ¡Guau, qué soleado está esto! ¡Ey, pero como que se nubló! ¡Ah! Tranquila, mi vainilla, no te vaya a dar algo ahí. Ok, nadie vio. Güey, menores, ¿se quieren ganar cincuenta pesos? ¡Pero claro! Oye, ustedes van a hacer esto, ¿ok? Guau, qué día más soleado. ¡La trea, la trea! ¿Tú no vas a tu telógrafo? ¿Qué lo que? Claro que sí, menores. Oigan, estudien, trabajen y dejen la corrupción, ¿ok? Que lo que, mami chula, dime a ver. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Yo como que te he visto a ti? Claro, yo soy famoso. ¡Ah! Maestro, ¿pero qué uno busca aquí? Hay algo que no me cuadra con estas mujeres. Álvaro, espérate, déjame. Yo sabía que algo no me cuadraba con... ¿Qué tú estás haciendo, mi loco? Aquí, olfateando un olorcito a totico, que tú qué... Espérate. Son hombres, ¿verdad? ¡Aqueroso! ¡Ay! ¡Pero, Aqueroso, ¿qué tú estás haciendo con mi perro, eh? ¿Y dónde diablos te la treco? En la pista de baile. Yo sabía que te iba a entregar. Sí. ¡Ah! Míralo, ahí está lazaroso, eso, míralo. ¡Váralo! ¡Ese es mi mujer! ¡Mi mujer! ¡Loco, encóndete, para que no piense lo malo, encóndete! ¡Mira, ya, que tú esa vaina, loco, juje! ¡Ey! ¿Qué lo que? Yo creo que sabe qué día que tú buque en este hotel. ¡Ve, acá, eso es pintalabio! Eh, eh, sí. Eso es para para no deshidratarme, tú sabes. Y esto, no piense malo, esto es para la calefacción. ¿Qué, lo que ponga una bachata? ¡Vamos a poner el napo, ven, el napo! Me huele que aquí hay un cuero metido. No, aquí solo estoy yo y yo. ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Míralo aquí! Todo tiene una explicación, ¿ok? ¡Mi amor, es un hombre, es un hombre! Peor todavía. Ya sabemos toda la verdad, así que ustedes no van a pasar. Impostores. ¿Y de qué él está hablando? Venga, para el destacamento, venga, que vamos a hablar. ¡Ay, suéctame! Antes de que usted vaya a hablar, vaya a pensar que nosotros estamos poniendo un huevo. Déjeme decirle que esas no son las verdaderas rubias. Esos son Manolo y el hermano de él. ¡Mira la peluca, mire, mire la peluca! Oye, esta peluca está bien puesta. Parece que se la pegan con coquí, una vaina, así. La cuestión es que, espérese, déjame un segundito, Percy. Ellos pueden tener pelucas, pero esto no es de verdad. El hueso, son reales y que estestamento. Pueden tener la teta pegada, la peluca pegada, pero lo que no engañe es esto. ¡Va que en Kevin Bo... ¡Eso es un toto! Está alimentado, tú lo llevas allí. ¡Hola, maestro! Tenemos que hablar. Todo tiene una explicación, jefe, todo tiene una explicación. Ah, todo tiene una explicación. Entonces, ¿por qué ustedes no me explicaron desde antes que eran ustedes que estaban disfrazados de las rubias? Porque yo me hice un par de poñés. Yo me hice un par de poñés acechándola a ustedes. Y mira, eran ustedes dos, Manolo y el hermano de él, ¿eh? Ahora sí, se los mamamos a Dracupelo. Se pasan, Manolo y el hermano de él, loco. Porque ¿por qué no nos lo dijeron? Si no lo habían dicho, no lo deja pasar, está heavy. Pero, loco, yo huelí eso, panty, mano. Yo lo huelí un bajo a grano, mano. Diablo, eso nunca se me va a salir de la mente, loco. Deja de quejarte y mueve a los que tenemos una misión, ¿oíste? No podemos perder tiempo. Hay que hacer lo que vamos a hacer rápido. ¿Ustedes saben que a todos les tocan modelar? ¡Oye! ¡Qué maldita madre! Te voy a decir algo que sale desde lo más profundo. Tú eres fea, tú no me gustas. Mira, amiguito. ¿Qué tú quieres? ¡Manga ahí! Te salva porque eres mujer. ¡A lo que tú quieras, vamos a los otros pa' ven! ¡Ey, esa es la mía! ¡Ah, pero son dos rubias que yo tengo! ¡Ay, mi madre! ¡San impostoras! ¡Tienen rifles! Espérate, esa gente piensa que se van a llevar a Manolo. ¡No, no, no! ¡Ah, bájate la trela, bájate, Julli, bájate! Me voy a desquitar la trompa que me diste ahorita. ¡Mira ahí, Ben! ¡Cómate, te voy! ¡Ay, espérate! Espérate que se me quieren llevar a la rubia. Yo prometí a ella dejarla en silla de rueda y eso. Yo soy un hombre que cumplo todas mis promesas. Ya sabemos que son ustedes, así que manguen ahí. Una pregunta inquietante que me está inquietando. ¿Por qué yo estoy viendo cuatro rubias? Y es que yo estoy viendo triple cuadro. ¿Por qué lo que... ¡No! ¡Ay, que me duele! FBI, lo párate ahí mimito de una vez. ¿Tú sabes que tú vas para la silla de rueda? No, yo creo que yo no voy para la silla de rueda, ¿no? ¿Para qué? La decepción. La traición, amigo. No me hable, oye. No creo que lo coro contigo. ¡Muy, por fin te agarré mal de tu cuero! ¡Muy, men, 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 men! ¡Ey, espérate! ¡Es que soy yo! Y al final me terminan sorprendiendo. Hiciendo un excelentísimo trabajo. Al final tú te vas a quedar con tu lola grano ahí, güelío. Eso no da risa, ¿no? Eso no da risa. Tú sabes que estaba en una misión. No podía decirte. Nos amargamos con el napo. ¡Ay, ven! La guada es en silla de rueda, la do, porque yo soy un malandro. ¡Sí! Escúsenos por hacernos pasar por mujeres que querían moverle el full-in. ¿Es de verdad eso? No, mentira. Relajando, era relajando. ¡Para qué salir de compra! ¡Ay, ven! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.